El empresario Alejandro Cosio, quien fuera proveedor y exigió el pago de un adeudo por parte del gobierno de Veracruz, celebró en sus redes sociales con bombo y platillo el fin de la administración de Miguel Ángel Llunes. En su cuenta de Facebook, el empresario redactó el siguiente mensaje, en este momento que escribo, estamos prácticamente a 24 horas de que Llunes deje de ser gobernador de Veracruz. El primer sentimiento que viene a mi cabeza es dar gracias a Dios porque sigo creyendo que fue un milagro, ya que teniendo todo el poder, dinero y todo tipo de trampas no pudo imponer a su hijo. Cosio recordó que la historia de Llunes es de traición y agregó, desde que era guarura de don Agustín Acosta Lagunes hasta las traiciones a Elba Ester Gordillo, madrazo, a Felipe Calderón y a su propia esposa. Siempre ha sido corrupto y desfalcado a las instituciones por las que ha pasado. Lamentó que Llunes haya comprado al partido Acción Nacional en Veracruz y el hecho de que quienes por hambre terminaron siendo parte de su gobierno y ahora tendrán que cargar con la vergüenza de haberlo apoyado como candidato y como gobernador. Hago votos porque venga un mejor gobierno para Veracruz, ha sido terrible a manera personal y empresarial el haber soportado falta de pagos y corrupción de este gobierno, espero que Llunes termine la cárcel, mientras tanto seguiré con las denuncias hasta las últimas consecuencias, aseguró. Cosio Hernández pidió al Congreso Federal que apoye al nuevo gobernador para que sea el mejor de la historia, para que le dé el lugar que merecen millones de olvidados y reactive la economía en Veracruz. Además, agradeció a los miles de veracruzanos que de forma valiente votaron junto con él, para sacar a los llunes del poder. Cosio invitó a los veracruzanos a celebrar el viernes 30 de noviembre con baile y tamales, los últimos minutos del fin de una pesadilla. Empresarios despiden a Llunes con reloj gigante. Socios de la asociación Empresarios SOS instalaron en Jalapa un reloj gigante para iniciar la cuenta regresiva para el fin del gobierno del panista Llunes y el inicio de la administración de Cuitláhuac García. El reloj fue instalado en agosto por los empresarios Alejandro Cosio, Jesús Castañeda, Óscar Pérez y Noé Pérez, con la finalidad de generar presión ya que la administración saliente mantiene adeudos con sus empresas y buscaban ser liquidados antes de que tome protesta el nuevo gobernador. La pantalla cuenta con un reloj gigante que cuenta los días, horas, minutos y segundos, así como el logotipo de Empresarios SOS. Sin embargo, a Calor Político y Facebook arroba Alejandro Cosio foto, Alberto R.O.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.